Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meligo, vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Tenemos por aquí todavía el codiguito de nuestro querido amigo El Mercader, ¿vale? La skin del Mercader que podéis ir canjeando, si me acuerdo dejo el enlace también en la descripción, que hasta octubre creo que se puede conseguir, ¿vale? Así que vamos a proceder al jueguito, vamos al jueguito directamente y vamos a abrir las piñatas. Tengo un tiquecito, vamos a ver si aquí me dan otro y jugamos un par de partiditas. Nos da a León, 1600 de oro que me vienen muy bien, 10 tiquecitos, perfecto. Bueno, por cierto, voy a proceder a conservar el orito, ¿vale? Voy a proceder a guardar el orito porque seguro que cuando venga el evento de Transformers sale la película, creo que vi el día 20 o día 19 de septiembre, es decir, dentro de dos semanas, el 20 de septiembre, viernes, yo creo que ahí es cuando saldrá o esa semana, no sé si miércoles o viernes, saldrá el evento de Transformers. Entonces supongo que se agrada alguna oferta de gastar oro, no solo dinero. Y voy a ahorrar ese orito para gastármelo ahí y poder así también traeros contenido. Vamos a proceder a jugar una partidita. Y... cofres, ganga. Tengo aquí a mi chico, así que tendremos comentarios aparte. Vamos a proceder... no, voy a coger gallinita por los turbos. Y vamos a coger esto. Y esto para coger el oro. Bárbaro. Vamos, ahí estamos. Más turbitos, más oro, no ha salido cofre. Tenemos que conseguir un buen ciclo. Ya sé que ha salido cofre, cariñote. Vamos a coger el mercader. Que esto se gana con gemas. Entonces... vamos a coger bárbaro. Vamos a coger esto de aquí. Y... vamos a por otro cofre. Cofrecito, mercader. Igual Nito hubiese estado mucho mejor. Pero bueno, vamos a fusionar al mercader. La costumbre de ir a... a por cositas. Necesito un sitio de buenos cofrecitos. Mierda para mí. A ver, bárbaro. Vamos a coger este. Y creo que voy a coger otra vez... Si me sale gallinita. Vamos a matar a este. Y así se une a nuestro squad. Vamos a matar a esto. Y ya tenemos aquí... Eh... Shelly. Me dice mi hijo que me coja Shelly. Pues vamos a hacerle un poquito de caso. Vamos a coger las gallinitas por los turbos. Que nos viene muy bien. Cogemos este cofre. Y... Médico. Tenemos aquí otro cofre. Una gallinita. Al fusionar se nos da más turbitos. Y Shelly... Vamos a matar a este. Que nos da... Un bárbaro más. Cogemos este cofre. Uf, el mago de hielo. Que está muy roto. Otro cofrecito. Otro de estos. Y... Mago de hielo. Nos han golpeado ahí al médico. No mola un carajo. Vamos a darle al médico. Ahora cojo las gemas. Tranquilo, León. Que te veo venir. Ya, pero tengo ya este. Ok. Y me he decantado por él. Mago de hielo. Vamos a coger este. Uf. ¿Dónde tengo? Aquí, cofrecito. Necesito... Reponer... Turbos. Vamos a quitarle a alguien este. Eh... ¿Eh? Mago. Jesse. Que quería a mi hijo Jesse. Pues vamos a... Eh, la torreta. ¿Dónde te quedas? ¡Ah! Que no me hace caso el iPad. Hemos matado a uno. Mierda, cuidado. Sí. Tengo aquí cofre. ¿Y león? León. Eres león. Hijo. Jeje. Nos da gemas. Eh... Max. No sé por qué Max, pero Max. Ahora coge las gemas, ¿vale? Que las he visto. Tengo. Quería matarla, pero... Me tiró la congelación. Segundito. Tenía que haber cogido... Tenía que haber cogido... No me gemas. No me das gemas. Cuarto al final, cago en amar. Tenía que haber matado algún monstruo más. No sé qué tengo de misión. Creo que me queda una por hacer. Estaba jugando muy abajo. Me estaba dejando el cuello, la espalda, todo. Pudú. Ice Wizard. Que no puedo mejorarlo. Vamos a abrir otra piñatita. Piñata time. A ver si me da tiquecito. 2.600. Tiquecitos. Ahí está, amiguito. Vamos a abrir la tercera y última de este vídeo. ¿Vale? B. Bruja. A ti ya te llegará, hombre. 12 martillitos. Por cierto, estoy muy cerca de conseguir otro. Mira, 969 palitos. Mira. 2.456. Tenemos para subir... Esto. Y esto por aquí. Vale. Y vamos a proceder a darle una última partidita. Viajes ya en otro vídeo. Igual con el pase de gemas también. Lo cojo todo junto. Y ya está. Vale, hijo. ¿Te parece bien? Eh... Selly. Selly, venga. Te voy a hacer caso. Me iba a coger la... La arquerita. Joder, qué rabia, tío. Solo... Aquí está el cofre. Eh... Mago de hielo. Porque aquí... ¿Por qué? Eh, no grites, chaval. ¿Por qué? Dime. Mago de hielo porque golpea en área. Con el conito. Selly. Pues venga. Iba a coger a Greg. Sí que es cierto. Y Max. Y todos. Si puedo, me cojo a todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a proceder a esto. Cogemos esto. Tengo aquí cofrecito. Uh, es cofres trampa. No me había dado cuenta. Como vi lo de bicharracos. Vamos a coger la arquerita. ¿Qué bicharracos? Los bichillos esos que molestan. Vamos a darle un reroll. Y... Cogemos esto. El Lashie este golpea, ¿eh? Con Lashie este. El perrete. El perrete que parece un mini P.E.K.K.A. Que es nuevo. Yo creo que... Uf, bandida. Pero Penny... Si no te va Penny. ¿Y qué? Me confundes, hijo. Me confundes. ¿Con quién? Con lo que me dices, me confundes. Uh, me han dado una llavecita por la carita. De guapo que tengo, chico. Acelita. Te has cogido a Celita. Acelitinha. Y a Saleta. Tengo para abrir el cofre. Al primo. Vamos a coger cofrecito. Aunque me ataca. Queen. Y... Archer. Archer Queen. Queen es Queen. Queen es Queen. Sí, esta es la normal. Mago de hielo. Y no me... No le voy a perseguir más. Pero... No tienes ni un épico. Pero no quería saber que ni... Sí, a quién... ¿Quién me salió el pico? Eh... Max. Ah, cierto. Cuando tienes razón se te da y punto, eh. Yo no discuto. Con esas cosas. Y ya no puedo. Aquí, 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 aquí. Aquí lo tengo. Mago de hielo. Tiramos esto. Pues yo, el mago de hielo. Necesito curación, eh. Me acabo de dar cuenta. Max. Que cima, Max. Ah, que tengo en los mapas de Penny. Hijo, no me lo recuerdas, tío. ¿Qué? Es un súper carácter. Que es un juego gano. Pero me puedes decir que Arraske gane, ¿no? Claro. Estará por fuera, ¿no? No, tío. Cofrecito 30, vete. Muy bien, el cofrecito 30. Muy mal esta, eh. En el sexto, qué perro. Perruno. Para ese hombre que te matan. Me mata, me mata. No. ¡Otavo no, tío! ¡Otavo no! ¡Qué desastre! Por hacer... Por hacer el burro. Casi te matan por hacer el burro. Casi me matan y a cuatro gemanitas. ¡Ah! Del serio. Casi te matan por hacer el burro. No, es perdida de todo. Bueno, conseguimos piñatitas. Para la piñatita. Eh, ¿qué te parece, mi amor? No, no consigues piñatas. Consigues palos. Palos, palos. Perdón. Tiquismiquis. ¿Qué son tiquismiquis? A ver, ¿cuántos palos tengo? Abre la cosa esa. No voy a abrir... Eso, Dalí. No voy a abrir esto. Te abro, mira, te abro esto. ¿Vale? Vale. Epic, epic, epic. ¿Qué me dan? Eh, la curandera guerrera. ¿La puedo subir? Creo que no. Ay, uno de Bo. Bueno, estamos cerquita del casquat. Hay que conseguir aquí. No puedo subir a la curandera. ¿Cuánto me queda? ¿Y bebé? De bebé tengo nueve. Así que estamos cerquita, pero aún me queda para la super. Estamos cerquita de la ultra. No. Siéntate bien. No me siento bien. Nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero... León, para. Me recomendáis a vuestros amigos. Dejarme un like por este pesado que tengo que aguantar aquí grabando vídeos. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso.